La buena noticia fue dada a conocer en el viaje que la ministra de Vivienda Beatriz Uribe Botero y su aruraba antioqueño a esa tierra bananera productiva, rodeada de ríos pero paradójicamente son afectada por las inundaciones. Es decir, ya no tenemos que andar buscando el cierre financiero para esta población en especial situación de vulnerabilidad, vamos a financiar el total del valor de la vivienda. En Carepa, la ministra indicó que los damnificados por el fenómeno de la niña 2010-2011 que quieran acceder a una casa nueva de interés prioritario, no tendrán que pagar un solo peso por su vivienda pues el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio les financiará el 100% del valor de la misma. Son las noticias que los alcaldes en los municipios estamos esperando que el gobierno se vincule activamente en estos proyectos de vivienda y en especial lo que tiene que ver con ola invernal. Hoy entonces agradecemos y reconocemos la importancia de la presencia de la ministra en nuestro municipio, ya que noticias como estas son las que normalmente nosotros estamos esperando y que de verdad es un logro importante poder resolver los problemas de la vivienda que tienen que ver con los afectados de ola invernal. Para familias ubicadas en municipios de categoría especial y 1, el subsidio familiar de viviendas era de hasta 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 39.669.000 pesos. Ojalá que el pronunciamiento de la ministra y el señor presidente de la república pues se haga realidad ante la esperanza que tiene una cantidad de colombianos que tuvieron dificultades en la ola invernal y que hoy todavía están a la deriva de haber perdido sus casas y no tener el problema resuelto. En el caso de Urabá tenemos muchísimas dificultades, muchísimas necesidades. Aspiro negociar los suelos, posteriormente presentar los proyectos y que esos proyectos sean viabilizados. La jefe de la cartera de vivienda dijo que con este cierre financiero automático que está haciendo el gobierno nacional, se le da un empujón a la construcción de proyectos de vivienda nueva para atender más rápidamente a las familias damnificadas por el fenómeno de la niña 2010-2011 y aquellas que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable. Es muy importante, acá nosotros tenemos un problema grave en la subregión de Urabá, esta ola invernal del año 2010 hizo mucho estrago en esta subregión y en el caso de Turbo yo tengo más de mil familias postuladas para subsidios de ola invernal. Las familias afectadas ubicadas en municipios de categorías 2 y 3 recibirán un subsidio familiar de hasta 55 salarios mínimos, es decir, 31 millones 168 mil 500 pesos y las ubicadas en municipios de categorías 4, 5 y 6, un subsidio de hasta 45 salarios mínimos legales, es decir, 25 millones 501 mil 500 pesos. Finalmente, la ministra pidió a los alcaldes de todo el país que gestionen el suelo urbanizable para que aporten los lotes con los servicios públicos y diseñen los proyectos de vivienda.